¿Qué es lo importante es pensar diferente? Lo importante es pensar diferente. Lo importante no es ser el mejor. Acá hay una cosa que nos viene inculcada culturalmente. Ser el mejor. Ser el mejor no tiene sentido. Porque implica que voy a estar mirando a mis competidores, ellos dan un paso y tengo que dar dos pasos, si yo doy dos, ellos dan uno más. Siempre nos preocupamos por ser mejor. Lo que tenemos que lograr es ser únicos, ser diferentes. Si ustedes son únicos y diferentes en lo que hacen, van a tener un nicho de clientes para ustedes. Y después es más fácil crecer. Ese es el gran consejo que le doy a todos los emprendedores. Existe una organización que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, que es una organización que monitorea todos los emprendimientos a nivel mundial. Esa organización hace estudios regionales y por países y demuestra que el 80% de los nuevos emprendedores, de los nuevos emprendimientos, fracasan dentro de los cinco años. Ahí se detecta que en todo nuevo emprendimiento existen causas tipificadas de fracaso. En lo que yo me refiero, que tiene que ver con estrategias, innovación, les puedo comentar que el 75% de los casos de fracaso de los emprendimientos tiene que ver con no tener definido adecuadamente un mercado, no definir claramente una estrategia. Es decir, no tener claramente una orientación hacia desarrollar un negocio sostenible y diferente. Ocurre algo muy curioso en el mundo de los negocios. Hicimos un estudio hace muy poquito. Lo acabamos de terminar. Hasta incluso esto para ustedes es casi una difusión anticipada. En ese estudio tomamos a emprendedores y empresarios de Latinoamérica y le dimos una hojita en blanco en la que le dijimos que nos anoten cuáles son las tres ideas innovadoras que se le ocurren para desarrollar mejor su negocio en el año 2014. Grande fue la sorpresa cuando detectamos que en el 75% de los casos esas ideas innovadoras eran las mismas entre ellos. Es decir, muchas veces creemos que tenemos ideas creativas pero estamos afectados por paradigmas. Aquel que trabaja en un sector, que puede ser tranquilamente el gastronómico, tiene sus paradigmas. Un sector gastronómico tiene mesas, tiene un local, tiene una buena propuesta de valor. Ahora, todos sus competidores terminan haciendo más de lo mismo. En la brújula de la estratega, que es un tema en el que yo estoy dando conferencias últimamente porque es un tema muy actual, se detecta que arriba del 90-95% de los casos de negocios tienen una estrategia mal definida. Con lo cual, la propuesta a la hora de hacer buenos negocios y diferenciarse es preguntarse ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es el sentimiento que satisface mi emprendimiento? Preguntarse eso. Porque si no hay una necesidad o un sentimiento, nadie les va a comprar. Nadie compra un producto o servicio. Compra la necesidad que se satisface. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, que es para aquellos que son emprendedores que ya tienen su emprendimiento funcionando. Normalmente existe algo que se llama el enamoramiento. Creemos que nuestro emprendimiento o nuestro negocio es el mejor, pero sin embargo hay gente que no nos compra. Estamos muy claros. Sabemos, y lo tenemos bien, bien concreto, por qué sí nos compra. Sabemos los atributos, las ventajas comparativas, competitivas. Sabemos por qué la gente nos compra. Una segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué hay gente que no nos compra? ¿Por qué hay gente que consume el producto o servicio que nosotros vendemos y no nos los compran a nosotros? Esa pregunta del por qué no dispara alternativas que normalmente no se ven. Y ahí podemos darnos cuenta de que la gente no nos compra porque no nos conoce, porque somos caros, porque no nos encuentran los buscadores, etc. La pregunta del por qué no es muy, muy importante. Y un tercer aspecto, la innovación. Mucho se habla de innovación, mucho se habla de creatividad. Como soy una apasionada del tema, todo libro que sale lo compro y lo leo y me queda una sensación, un sinsabor de que algo me está faltando. Una idea para innovar, para pensar diferente en los negocios, tiene que ver incluso con el primero de los consejos que les dije, que es pensar en una necesidad, un sentimiento, una emoción. Pregúntense su negocio, qué necesidad, qué sentimiento está satisfaciendo. Por ejemplo, si yo soy consultor, la gente no compra un consultor, no necesita un consultor. La gente lo que necesita es resolver un problema. Esa es su necesidad. Entonces, para ser innovador en el mundo de la consultoría, tenemos que quedarnos con la necesidad que satisfacemos. Por ejemplo, resolver un problema. Nos olvidamos que somos consultores y pensamos, en los negocios, en el mundo, qué otras cosas, qué otros negocios, qué otras industrias totalmente diferentes solucionan problemas. Y ahí nos empiezan a llover ideas. Por ejemplo, un mecánico, un mecánico soluciona problemas, en el auto, pero soluciona problemas. Un psicólogo también soluciona problemas, problemas emocionales, mentales, lo que fuere. Cuando encontramos otros negocios que solucionan problemas, que no son los nuestros, que no es la consultoría, empezamos a detectar cuáles son los atributos de ese negocio. ¿Cómo hace una persona para elegir un mecánico? Pensemos, ustedes cuando tienen un problema en el auto, o un problema en su casa con electricidad, ¿cómo hacen para elegir un electricista, un mecánico? ¿Cómo lo eligen? ¿A quién le preguntan? ¿Cómo consultan? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo terminan de definir si llaman a tres cuál de esos tres es? Entonces, cuando ustedes salen del paradigma de su negocio y entienden cómo elegir un electricista, un mecánico o un psicólogo, se van a dar cuenta que los atributos, criterios que tienen a la hora de tomar esa decisión se puede aplicar a su negocio. Esa es una forma de sacar ideas innovadoras para, por ejemplo, el Circo de Soleil, que muchos de ustedes seguramente conocen. El Circo de Soleil es un caso de éxito porque tomó ideas, atributos del teatro. Fue, se sentó en el teatro, se centró en las grandes obras de ópera y empezó a ver por qué la gente iba a ese lugar, qué valoraba, qué le gustaba, cómo lo elegía. Y esos atributos los aplicó al circo. Y hoy es un caso de éxito mundial.